Se destrozaron las alas de un aguila real muy grande Gritaba un huichol armado que venía del llano grande Estado de Nayarit Se volvió a manchar de sangre Llegó gente del gobierno y se llevaron la presa Estos no se imaginaron que era enorme su grandeza Por miedo lo delataron Tenía precios su cabeza Los que andaban de civiles también eran federales Eso contaba el huichol Lo escucharon los gendarmes y se los llevaron presos A la cárcel puente grande No lo podían atrapar Era demasiado el peso A las pistas clandestinas Llegaba su cargamento Dólares y polvo blanco Música De Bolivia a Sacramento Música Como aguila fue de astuto Música Esto hay que reconocerlo Dólares mueven el mundo Música Sabemos que es algo cierto Música Si tienes Comprar las armas Música Y si puedes Al gobierno Música 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 Música